¿Qué es el Colegio Bicentenario de Música de Juan Sebastián Baj? Mi nombre es Alejandro Torres Farfán, soy profesor de Música del Colegio Bicentenario de Música de Juan Sebastián Baj. Mi trabajo va enfocado hacia la educación artística y particularmente la música. Y con eso generar también diferentes oportunidades a los estudiantes, a los profesores también, con diferentes concursos de proyectos que voy postulando a medida que van saliendo los concursos. Bueno, yo estudié pedagogía en música en la Universidad Austral. En la Escuela de Música, así se llamaba en ese entonces, fue cerrado en el 96, yo estudié entre el 91 y el 95, pedagogía en música. Y ahí nace, digamos, mi vocación que, digamos, se refuerza desde antes, ¿no? Que desde muy pequeño gusté de la música y de la pedagogía. Y luego pasé por estudios de magíster en Santiago. Después, ya en el 2000, empecé a trabajar aquí en el Colegio de Música, en ese entonces Colegio de Música de Juan Sebastián Baj. Y por una temporada, después fui a Santiago, volví, y ahora estoy desde el 2014 acá en el colegio, digamos. Como profesor de música, historia de la música, lectura, director de la orquesta. Bueno, los proyectos que he estado trabajando son en distintas líneas, ¿no? Pero principalmente del Ministerio de la Cultura, la Arte y el Patrimonio. A quien agradezco mucho, tanto esta instancia de los premios regionales, como también, como ellos han ido ampliando un poco la gama de los proyectos para que colegios, como el de nosotros, que necesitan mucho financiamiento en distintas áreas, podamos postular a los concursos. Hay ocho proyectos hoy día que estamos ejecutando. El proyecto de fortalecimiento del arte en educación, FAE, desde el 2020-2021. Son ocho proyectos en los cuales hay talentos artísticos, hay cursos para profesores, cursos para estudiantes, hay un festival que hicimos muy bonito. Y otra línea de proyectos son los que se van postulando, digamos, cada profesor también acá, digamos como persona natural, ¿ya? Que está sobre la base de o giras o discos, ¿no? Bueno, tiempo libre tengo poco por las diferentes tareas que hago, ¿no? De gestión, de mi misma pedagogía en música, composición, pero sí lo que hago regularmente es cocinar. Me gusta cocinar diferentes cosas, sobre todo con carne y cosas así, pero ese es como un hobby, ¿no? De la cocina. El leer también me gusta mucho, leo hartos libros, pero ninguno con mucho contenido, ¿no? Como novelas, cuestiones de thriller y de acción. Bueno, para mí la región de los ríos y Valdivia, yo soy chilote de nacimiento, hasta los 15 años, pero he vivido toda mi vida, ya sea estudiando y mi vida artística en Valdivia. Si bien estuvo una temporada en Santiago, pienso que Valdivia es una ciudad, pero hermosa, gracias a los mismos, digamos, trabajos que hemos hecho con la orquesta y viajes que hemos hecho afuera, Argentina, Perú, Alemania, nos damos cuenta, y todos los que van, que Valdivia es hermoso, ¿no? Tanto por su entorno natural, su paisaje natural, hace que Valdivia sea una ciudad y un entorno y una región muy propicio para el arte, ¿no? Para distintos tipos de arte. Y también la música, ¿no? Que hoy día Valdivia tiene un piso muy grande en lo que se refiere a su historia en la música. Y hoy día se está reflejando, digamos, en muchos proyectos musicales que están surgiendo, tanto de música popular, de jazz y de música clásica también, por cierto, ¿no? Para mí Valdivia es como lo ideal para cualquiera que quiera vivir una vida más o menos tranquila y en diez minutos, de cualquier lado de Valdivia, está en la costanera y puede haber esos imponentes lobos marinos por todos lados. Creo que es una bonita ciudad. Yo creo que es la ciudad más bonita de Chile y del mundo, ¿no? ¡Gracias!